¡Hola a todos colegas! Soy Saenza y estamos de nuevo con la novela visual Fate Stay Night, la edición Real Tanua y estamos en la ruta Unlimited Blade Works. Este es el vídeo número 19. Pero bien, tenemos todavía un final malo por ver, que es el final malo número 22. No lo vamos a ver ahora, aunque hace un par de vídeos tuvimos la opción de elegir para verlo, pero no lo vamos a ver ahora porque el anterior vídeo que vimos de Fate pues era otro final malo, el final malo 21. Y bueno, el argumento, la trama normal se quedó en un muy buen punto, que es el momento en el que nuestro protagonista. Y Itosaka se han quedado sin los Servants y tienen que ver qué hacer ahora. Ellos quieren seguir en la guerra del Santo Grial, pero no pueden, no pueden luchar contra los Servants. Así que tendremos que ver cómo continúa el argumento. Y entonces, claro, si ponía ahora otro final malo, como que iba a pasar mucho tiempo entre que puse el vídeo número 18 y este el 19. Así que nada, aquí lo tenéis. Antes de empezar, como siempre, en la caja de descripción del vídeo, tenéis los enlaces a mis redes sociales y a mi canal de Telegram, que os aconsejo que os unáis, donde podéis charlar conmigo y otros usuarios del canal. Pero antes de continuar también quería hacer un pequeño inciso y decir que recientemente un usuario, una usuaria, creo que era una chica, me dejó un comentario en el que me pedía que, por favor, no leyera la novela visual mientras la grababa. Que de hecho ella lo estaba viendo mis vídeos en silencio, mute, para no escuchar mi voz. A ver, yo no digo que la mejor forma de verlo sea escuchando como lo leo yo, ni mucho menos. Yo creo que la mejor forma de vivir este juego es jugándolo por sí mismo. Pero para grabar el juego sin leerlo yo, para eso, siendo una novela visual casi que prefiero que la gente lo juegue. ¿Sabes? Yo al menos le doy ese toque de distinción y voy hablando y voy comentando las escenas conforme lo juego. De otra manera, ¿para qué? ¿Para qué vas a verlo en YouTube? Te lo instalas y lo juegas, creo yo. No sé, lo siento mucho para todos aquellos que no os guste que le esté leyendo la novela visual, pero es lo que hago en este canal. ¿Sabes? Es como si en un canal de cocina le pides a alguien que, por favor, que los vídeos no cocine. Es que es lo que consiste en ese canal, ¿no? Pues este es igual. Así que lo siento para lo que os disguste. A lo mejor este no es vuestro canal y yo lo lamento mucho porque lo que quiero es que vengáis todos a ver mis vídeos, pero bueno, es lo que hay. En fin, que me entretengo. ¡Vamos al juego! Bueno, pues es aquí donde lo habíamos dejado cuando justamente salen de la iglesia, porque además recordemos que consiguen escapar de Keister una vez que han perdido a los servants porque Ilcher se lo pide a Keister y bueno, pues a Keister no le importa, les deja que se marchen. Así que vamos a continuar. Salimos de la iglesia. No decimos nada. Me duele la herida. El sudor en mi frente cae a mis ojos y mi visión se nubla. Incluso caminar hace que la herida duela. Duele cada vez que doy un paso y mis bancadas se están volviendo más cortas. ¿Emiya-kun? Se da la vuelta hacia mí, ya que me estoy quedando atrás. Entonces, Tosaka de pronto me mira seriamente. Descansemos un momento. Te debería ser difícil hasta caminar. No, estoy bien. Debemos llegar a casa tan pronto como sea posible. A la residencia Miya o a la residencia Tosaka. No importa cuál, pero debería llevar a Tosaka al lugar de donde viene. No te preocupes por mi herida. No es como si hubiera veneno en ella. Ignoro la mirada de Tosaka y continúo caminando. Qué patético. Mi rodilla comienza a ceder apenas digo eso. ¿Ves? Estás exigiéndote demasiado. Es suicida luchar contra Kuzuki con esta herida. Descansa. No vendrán tras nosotros. Eso ya lo sé, pero vamos a casa tan pronto como sea posible. No es tan doloroso. Vamos, no digas que no es tan doloroso cuando estás sangrando tanto. No sé por qué quieres ir a casa tanto, pero deberíamos descansar por ahora, ¿cierto? Me regaña. Entonces aún no se ha recuperado. No siento su tranquilidad de siempre. Ella es muy emotiva, así que su ira es imparable una vez que es desatada. ¿Me estás escuchando? Tú no eres como Kirei, así que me preocupa el hecho de que dejes un rastro de sangre detrás de ti. En primer lugar, ¿por qué terminaste así? Sé que te dije que fueras a la iglesia, pero no pudiste darte cuenta de inmediato que era peligroso. Vamos, fui capaz de darme cuenta en ese mismo momento. Sabía que algo malo pasaba desde el momento que vi la iglesia. Entonces debiste haber ido a casa, idiota. No solo eso, entraste con esa herida y volviste a usar proyección. Es normal que tu herida haya empeorado. ¿Y dices que no es doloroso? Mierda, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué te exiges tanto? Tosaka ruge sin detenerse. Pero bueno, en verdad es que no es tan doloroso y... Es más doloroso para ti, ¿cierto? Entonces vamos a casa. ¿Podrás quejarte cuando lleguemos a casa? Es por eso que quería ir a casa tan rápido como fuera posible. No tiene que actuar tan firmemente. Tosaka puede soltar todo lo que esté guardando una vez que vuelva a su habitación en casa. ¿Qué? Oh, mira, se está cayendo una lagrimita. Se limpia su rostro como si hubiera cometido un error y se da la vuelta. Eh... No puedo pensar en nada que decir. Eso fue... No puedo creerlo. Un chico me ha hecho llorar. Murmura con la mirada baja. Entonces... Tosaka... Tu mano. Está sosteniendo mi mano. ¡Cállate! ¡Responsabilízate, idiota! Espera, mi herida duele. ¡No tires de mi mano izquierda! Es el cementerio de extranjeros. Tosaka camina hacia la parte con césped y finalmente suelta mi mano. ¡Ey, Tosaka! No tenemos tiempo para andar jugando. Siéntate. Por ahora, solo siéntate. No me deja quejarme, así que me siento. Y dame la espalda. No te des la vuelta hacia aquí, ¿de acuerdo? Me enojaré de verdad si miras mi cara. Escucho un sonido detrás de mí. Nos sentamos en el césped, dándonos la espalda. No entiendo por qué está haciendo esto. Tosaka está callada y me ha dicho que no me diera la vuelta. No tengo nada que hacer, así que miro al cielo. Exclamo ante su tamaño. ¿Será porque he estado bajo tierra tanto tiempo o es porque el cielo está despejado esta noche? De todas formas, el cielo invernal nocturno es tan hermoso que me hace olvidarme de mi herida. El calor del cuerpo de Tosaka en mi espalda tampoco me molesta. Miro hacia el cielo negro, olvidándome de todo por ahora. ¿Cuánto tiempo hemos estado sentados así? La silenciosa chica comienza a hablar con una voz tranquila. Oh, qué imagen más chula. Simplemente estoy hablando conmigo misma. Ya veo. No puedo responder si solo está hablando consigo misma. Continuaré mirando el cielo nocturno. Podría haber cometido un error. Debería haber hecho lo que Ircher dijo y haber derrotado a Keister sin preocuparme de cómo hacerlo. Estaba intentando encontrar una oportunidad porque me preocupaban los sacrificios pequeños. Pero resulta que ahora todos en esta ciudad podrían ser sacrificados. Ella continúa hablando. Probablemente se está quejando. No lo dice porque le haya dicho que lo haga. O sea, Tosaka no quiere reflexionar ella misma sobre sus acciones, sino que quiere que alguien más lo haga hacerlo. No me estoy quejando, pero sigo equivocándome cuanto más importa. Puedo tratar la segunda o tercera cosa más importante con facilidad, pero siempre tengo problemas con lo más importante. El cielo invernal está despejado, pero en comparación el aire está realmente frío. No me importa por mí, pero ¿acaso Tosaka no tiene frío sin su abrigo? Me preocupa eso. No es culpa de Ircher haberse pasado a su lado. Es mi culpa por dejar sola a Keister. Pero sí, en verdad me afecta. Antes estaba hablando con él, pero ahora estoy acorralada. Acorralada. Suspira. No puedo verlo, pero apuesto a que su aliento es blanco. Vamos, creo que aquí es cuando tú haces un comentario. Oh, entonces, ¿qué te acorraló, Tosaka? Es el nunca arrepentirse de tus propias acciones. Él dijo que no soy de las que se arrepienten de sus acciones, pero parece que ahora es el momento crítico. Estoy incluso más deprimida ahora que he cometido un error. Ya veo. No la entiendo muy bien, pero Ircher tiene razón. Tosaka no es de las que se arrepienten de sus acciones. Eso es solo ahora, ¿cierto? Es irritante, pero estoy de acuerdo con Ircher. No hay nada que debas lamentar. ¿Por qué? Keister está haciendo lo que le da la gana. Incluso Ircher perdió la fe en mí. Es porque mi forma de hacer las cosas fue un error, ¿cierto? Es solo que no tuviste éxito. No has cometido un error. Si no has cometido un error, puedes estar orgullosa de ti misma incluso si no tuviste éxito. El proceso. Si vas por el camino que crees es correcto, no puedes estar equivocado. En momentos como este, la mayoría de la gente se da cuenta que su camino es el equivocado. Pero ella es distinta. Su camino siempre debería ser aquel del que pueda estar orgullosa. Claro, a decir verdad, tú siempre has brillado. Yo tampoco me arrepentiré de mis acciones. Creo que lo que he hecho está bien, pero está lleno de fallas. No quiero arrepentirme de nada. Quiero convertir todas las tragedias que han ocurrido en cosas con sentido creyendo que mi camino es el correcto. Pero tú eres distinta. Tú eres de las que se arrepentirán de algo y volverán a contraatacar. Yo me engaño a mí mismo parcheando, pero tú vas y lo destruyes completamente con una expresión seria. Tú sales pareja. Solo te deprimes de vez en cuando, pero lo que viene después es aterrador en tu caso. Creo que irías ante quien te haya hecho deprimirte y lo harías deprimirse aún más. ¿Qué ha sido eso? ¿Intentas acabar conmigo? Sí, pensé en dar un golpe de gracia mientras tenías la guardia baja. Bueno, ¿no es verdad, Tosaka? Estoy seguro que no tienes intención de rendirte ahora. Miro hacia el cielo nocturno como si hablara conmigo mismo. Tosaka no responde, pero creo que... Ha sonreído, retomando su control. Y sigue un silencio. Tosaka debe haber dicho todo lo que quería decir, porque ha dejado de hablar. Miro distraídamente el cielo nocturno. Deberíamos ir a casa, pero ninguno de los dos puede soportar acabar con el momento, así que continuamos de espaldas. Oh, cierto, ¿por qué viniste a ayudarme, Shiro? No puedo explicarlo. Hay muchos motivos. Creo que sería estúpido explicar cada uno de ellos, así que digo algo que tengo que decirle. ¿Recuerdas este pendiente, cierto? Le muestro el pendiente. La oigo exclamar detrás de mí. Eso pensé. Apuesto a que tenía intención de mantenerlo en secreto, pero ha vuelto a cometer un error. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Lo encontré en tu habitación. Oh, puede que te sorprendas cuando llegues a casa, pero lo siento, me caí sobre tu armario. Le devuelvo el pendiente detrás de mi espalda. ¿Qué hay con ello? Bueno, tengo exactamente el mismo pendiente en mi casa. Lo tomé cuando lo encontré después de haber sido asesinado por Linser. Hablo casualmente sobre esa noche. Entonces, ¿hay uno idéntico? Tosaka exclama como si hubiera escuchado algo que no debía. ¿Eh? Dije algo extraño. No, no es nada, pero... ¿Por qué sería eso un motivo para ayudarme? Ese pendiente no significa nada, ¿cierto? Claro, es solo una razón que inventé después. Lo confieso, he admirado a Tosaka Rin durante mucho tiempo. Y el problema es que me gustas aún más desde que comencé a hablar contigo, así que no quería que murieras y salté antes de darme cuenta. Venga, no lo digas tan directamente. Causarás malentendidos si hablas sin pensar. No causaré malentendidos. Me gustas de verdad. Respondo obstinadamente en el acto. No es una mentira, así que no es posible que hayan malentendidos. ¡Idiota! ¡Es por eso que saltaste a lo loco! ¡Idiota! Tosaka sigue llamándome idiota. Me critica sin piedad, pero extrañamente no me siento mal. El cielo nocturno es hermoso y me siento tranquilo. Y en verdad, estoy feliz de que Tosaka haya vuelto a la normalidad. De acuerdo, vamos a casa como dijiste. Toma, dame tu mano. Debería ser difícil ponerte de pie con esa herida tuya. Tomo su mano con mi derecha. Tosaka me levanta. Entonces, ya no nos debemos nada entre nosotros. No contemos el incidente de hoy. Eso de verdad me ayudaría. No sé qué significaba ese pendiente para Tosaka. Apuesto que me habría sentido más culpable por Tosaka si me hubiera enterado. Tosaka no quería eso y dijo que los incidentes se cancelaban entre ellos. Así que Tosaka no debería sentirse mal por haber recibido ayuda antes. Y abandonamos el cementerio de extranjeros. Y en el camino... Gracias por ayudarme, Shiro. En verdad me fue útil. Tosaka añade avergonzada. Caminamos colina abajo. Ahora que vamos a nuestro territorio donde es seguro... Tosaka se dirige a mi casa y no a la de ella. Como si eso fuera natural. Hemos vuelto a mi casa. Nunca pensé que volvería con vida. Así que una vez que entramos a la sala de estar me relajo. Me siento un poco mareado y me apoyo contra una pared. ¿Ves? Ni siquiera puedes tenerte en pie, idiota. ¿Eh? Tienes razón, pero creo que su comentario fue innecesario. ¿Cuántas veces me ha llamado idiota hoy? Apuesto a que ya he impuesto un nuevo récord. Ven aquí. Al menos tenemos que reemplazar esas vendas. Asiento y me acerco a Tosaka. ¿Puedo usar este botiquín, no? ¡Oh! ¿Cómo se esperaría de una casa con dojo? Es raro ver un botiquín con agujas e hilo junto con tijeras. Vamos, date prisa. Quítate la camisa y muéstrame tu herida. ¿Debo quitarme la ropa? ¡Oh, no! Puedo hacerlo por mi cuenta. Me traté yo mismo esta mañana. Así que no debería ser problema. Vamos, no sé por qué estás tan reservado, pero ¿quién crees que trató esa herida en primer lugar? Ah, pero eso fue... Estaba inconsciente y en ese entonces solo le estaba causando problemas a Tosaka. Deja de quejarte y apresúrate. Tu herida es especial. Así que tenemos que tratarla correctamente para que sane. ¡Qué injusto! No puedo quejarme si me lo dice con una expresión así. De acuerdo, te lo dejaré a ti. A decir verdad, ahora mismo está ardiendo. Me rindo y me siento. Al ver mi camisa manchada de sangre, Tosaka se rinde con intentar sacarla y comienza a cortarla de inmediato. Luego retira rápida pero cuidadosamente las vendas. ¿Es tan grave? Tosaka exclama cuando lo ve. Pero también estoy perturbado. Es vergonzoso que ella observe mi cuerpo tan de cerca. Te has pasado de verdad. Estabas sanando pero la herida se ha vuelto a abrir. Mierda, no puedo enfadarme contigo si veo una herida como esta. Ella dice esto, pero toca suavemente la herida. Mierda, me estoy mareando por un motivo distinto. Fui capaz de permanecer en calma incluso con ella cerca de mí, pero ahora mi corazón está latiendo rápidamente y tengo problemas para determinar hacia dónde mirar. Rayos. Me critico a mí mismo mentalmente, pero no sirve de nada. La temperatura dentro de mi mente seguirá aumentando mientras estemos así, porque el mareo no es producto de mi herida. Tosaka, ahora está bien, ¿cierto? Solo usa stringente y enrolla la venda. Eso no se llama tratamiento. Retiro lo dicho. Estoy molesta. Saliste al exterior con un parche como este. El sonido de una palmada. ¡Au! ¿Para qué fue eso? Tosaka acaba de darle una palmada a mi herida. ¿Tú? ¿Acaso me guardas rencor? No tienes idea. Deberías darme las gracias por ponértelo fácil. Diciendo esto, Tosaka saca algo que parece un ungüento. Eso duele, ¿cierto? Cure los nervios muertos, así que debería doler durante un rato. Este ungüento tiene analgésicos, pero es principalmente para reemplazar tu carne. Dolerá hasta que se familiarice con tu cuerpo, así que no hagas nada imprudente hasta que el dolor desaparezca. Ella saca una sustancia similar a una jalea y la aplica sobre mi herida. Tiene un aspecto realmente sospechoso, pero me quedaré en silencio ya que sé que Tosaka está tratando mi herida en serio. Eso es. Deberías sentirte mucho mejor mañana si envuelves unas vendas alrededor y descansas bien esta noche. Ella envuelve las vendas alrededor de la herida hábilmente. No la estoy elogiando ni nada, pero ella hace un trabajo mucho mejor que el mío. Sí, gracias, Tosaka. Me siento mucho mejor. Le doy las gracias mientras aparto la mirada. Bueno, eso está bien. Me alegra haberte tratado si dices eso. Claro, es incluso más útil porque pensé que no sanaría. De todas formas, gracias por tratar la herida. Es lo normal. Mientras la traté, sanará. Terminando el tratamiento, Tosaka se levanta. Entonces, no sé por qué, pero se dirige a la cocina. ¿Tosaka? ¿Tosaka? Estoy teniendo visiones. Está revisando qué hay dentro del frigorífico y la arrocera. Ey, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando la cena. ¿No has comido aún, no? Yo tampoco he comido, así que vamos a cenar. Sí, puedo darme cuenta, pero ¿por qué preparar la cena en esta situación? Es natural, ¿no? A la gente no se le ocurren buenas ideas con el estómago vacío. Tosaka habla mientras mira el interior del frigorífico. El sonido de nuestros cubiertos resuena dentro de la habitación. Han pasado las 10 en punto. No sé cómo acabó todo así, pero Tosaka y yo estamos cenando tarde juntos. Por cierto, la cena fue preparada por ambos. Tosaka quería comer comida japonesa, pero ni siquiera sabía cómo preparar sopa de miso. De verdad me hace preguntarme qué enseñan en las clases de cocina de la escuela. Tosaka se concentra en su comida. Debe tener hambre, ya que su plato está casi vacío. Pero yo no tengo mucho apetito en este momento. Es en parte porque este no es el momento de estar comiendo, pero más que eso porque no le he respondido a Tosaka. ¿Puedes retirarte ahora, Shiro? No le he dicho mi respuesta a aquellas palabras. Tosaka, hay algo de lo que tengo que hablarte. Bajo mis palillos y miro fijamente a Tosaka. ¿Qué? He estado pensando acerca de mi razón para unirme a esta batalla. ¿Y qué quería hacer? ¿Sí, y...? Me insta a continuar mientras da sorbos la sopa de miso. Está bajando los ánimos, pero intento recuperar la compostura. Al principio fue porque me vi arrastrado a esto y quería hacer algo con respecto a esta guerra. Pero no tiene nada que ver con cómo me volví maestro o cómo me vi arrastrado a esto. Me gustan los defensores de la justicia. Es por eso que tengo que proteger a todos. No me importa esto de ser maestro. No hay diferencia entre si soy o no un maestro o si he perdido a Saber. Digo esto preparando para la respuesta de Tosaka, pero... ¡Oh, ya veo! Ella responde distraída y se termina su arroz. Vamos, Tosaka, estoy hablando en serio, así que... Estoy escuchando. Lucharás por tu cuenta, ¿cierto? El hecho de que haya gente muriendo te preocupa más que el hecho de que puedas morir. Es por eso que has decidido luchar sin importar lo débil que eres. Ella me mira directamente. Es como si viera a través de la parte de mí que ni siquiera yo conozco. Y sobre todo, acepta el hecho de que estoy luchando. Eh... Oh, cierto. Eso es verdad. ¿Qué pasa con esa expresión? Pareces una ardilla que ha lamido azúcar. Bueno, pensé que te opondrías. Lo hago, pero no puedo quejarme cuando me has salvado como ahora. Y entiendo que tú eres así sin importar lo mucho que intentes detenerte. Tosaka aparta un poco la mirada. No sé por qué, pero... Entonces, Tosaka, ¿seguimos cooperando? Sí. No puedo evitarlo, así que te seguiré el juego. En primer lugar, estaré tan preocupada que no seré capaz de dormir bien si te dejo por tu cuenta y... Ella respira profundamente. Después de prepararse por algún motivo... Usando tus palabras, no te odio, Shiro. ¡Qué curiosa! Es la primera vez que vemos este Pride. Así que está bien si permanecemos juntos, ¿cierto? Me pasa el tazón con el rostro enrojecido. ¿Cuánto tiempo me tomó darme cuenta que estaba pidiendo un segundo planto? ¡Je! Oh, por supuesto. No me importa cuán tirana seas. Tomo el tazón, lo lleno del contenido de la arrocera y se lo paso de vuelta. Bien, tengo hambre y la comida está buena. Tosaka comienza a comerse la pila de arroz. Sonrío, apuesto a que estoy sonriendo mientras como, pero no puedo evitarlo. Estoy tan feliz en este momento, así que déjame sonreír como un idiota por un rato. Bueno, ahora estamos bebiendo té después de cenar. Así que la proyección tiene sus limitaciones. Su poder parece infinito ya que vuelve tu imaginación real, pero la proyección tiene su propio conjunto de reglas. Lo más simple es con respecto a la durabilidad del objeto proyectado, la fuerza de su existencia. Tosaka levanta un dedo mientras bebe su té. La fuerza de su existencia, ¿qué? ¿Te refieres a la debilidad al ser incapaz de soportar la existencia de la ilusión? Bebo de mi té, inclino la cabeza, confuso. Parece que no sabes nada, pero conoces algunos términos bastante curiosos. Bueno, no tienes razón, pero no estás equivocado. La proyección usa tu imagen mental para reproducir completamente el objeto original. No hay excepciones a esto. No puedes proyectarlo si no es perfecto en tu interior. Como es una sombra del objeto verdadero, la magia de proyección requiere que no haya errores. Entonces, básicamente, el objeto proyectado tiene la fuerza que le imaginas. Una ilusión es perfecta en ese sentido. Mientras más cercano sea el conocimiento y la imagen al objeto verdadero, más perfecto es el objeto proyectado en la vida real. Espera, eso es extraño. Proyecté las espadas de Ilcher, pero Kozuki las destruyó. Sé que Keister fortaleció los puños de Kozuki, pero no son tan fuertes como para destruir un tesoro heroico. No significa que las Kansou y Bakuya que proyecté eran inferiores a las originales. Sí, te has dado cuenta de un punto muy importante, Miyakun. Ese es el límite de la proyección, la fuerza de la existencia del objeto. Mira, la proyección es solo proyección, no es creación. Lo que forma la proyección es la imagen en la mente de quien la conjura. De modo que cuando se crea un fallo en la imagen, el objeto proyectado se desvanece aunque tenga la misma habilidad que el original. Cuando se crea un fallo en la imagen, ¿no es eso tan bien extraño? No se puede proyectar si la imagen no es correcta, ¿no? Cierto, entonces el fallo sería creado después de ser proyectado. Veamos, digamos que proyectas una espada que no puede romperse. Ah, siento, Tosaka siente satisfecha. Pero una espada que no se quiebre no existe. Es tan solo que la espada es afamada o llamada inquebrantable, así que puede quebrarse si se encuentra con una ilusión mayor que ella. ¿No significa que la imagen estaba errada una vez que se quiebra? Hice una espada que no se quebrará, ¿cierto? Te equivocas. Es perfecta desde el momento que la proyectas. En primer lugar, una espada que no se quebrará es solo un nombre. No existe una espada que no se quiebre. Pero lo que te imaginaste era una espada que no se puede romper, ¿cierto? Si la espada se quiebra en la vida real, lo que se proyecta se convierte en una mentira. Esto no es porque la espada se ha quebrado. Lo que imaginaste es una espada que no puede romperse. Entonces cuando se rompe, la espada que se quebró y la espada que no se puede romper en tu imaginación, se vuelven dos cosas separadas. Es porque el balance entre la realidad y tu concepción se inclina. Ehm, entonces si lo resumo... De acuerdo. Entonces, imagina una espada que no se puede romper y la proyecte, pero la espada se quebró durante la batalla. Cuando eso sucedió, renegue la espada, diciendo... ¡Ey! Esta espada se ha roto. Como resultado, la espada proyectada desapareció. Y eso es porque hay una inconsistencia entre la realidad y la imagen, ¿cierto? Eres bastante listo. Sí, tienes razón. Proyectaste las espadas de Ircher. No sé cómo habrás juzgado las espadas de Ircher, pero no imaginaste las espadas que se quebrarían por los ataques de Kuzuki. Pero las espadas fueron destruidas. En ese momento pensasteis, estas no son las espadas de Ircher. Las espadas proyectadas fueron negadas por el creador, así que perdieron la fuerza de su existencia y volvieron a ser fantasías. Ya veo, incluso las espadas proyectadas pueden quebrarse. Pero no es el enemigo, sino tú, quien las hace desaparecer de este mundo. Cuando la diferencia entre la realidad y la imagen se vuelve demasiado grande para ser conciliada, el arma proyectada desaparece. Es porque aquel que proyectó el arma dejó de creer en la imagen. ¿Lo entiendes ahora? La proyección comienza desde el plano. Deberías considerar el material, sus propiedades e incluso su historia. Si no las tienes todas, creo que el objeto proyectado desaparecería de inmediato, aunque fuera solo un poco distinto. Eh, ¿no comenzarías por cómo se consideró hacer? Los materiales y las técnicas no son suficientes. Tomemos la cena de hoy como ejemplo. Comenzó cuando tú dijiste que querías comer comida japonesa, ¿cierto? Entonces tienes que comenzar desde el principio mismo de la creación. ¡Oh! Tosaka está atónita. Tosaka me mira fijamente. Bebo de mi té e inclino mi cabeza pensativo. ¡Ey! ¿Cómo empezamos a hablar de esto en primer lugar? Tienes razón. Pensé que estábamos hablando acerca de nuestro curso a seguir. ¡Oh, claro! Hablábamos sobre cuál sería nuestro plan de acción a futuro. Sirao, ¿quieres practicar en serio hechicería de proyección? Cuando Tosaka desvió la conversación. Ahora lo recuerdo. Estábamos tan atascados que comenzamos a poner esperanzas en factores inciertos. Es cierto. En primer lugar, lo único que puedo proyectar son espadas. Eso no me ha ayudado tanto. Así que probablemente no sea de mucha ayuda. Oh, está mirando con esos ojos otra vez. Me pregunto por qué. Siempre pone esa expresión cuando hablamos de magia de proyección. Oh, bueno, confirmemos nuestra situación actual. Por ahora nuestra enemiga es Keister. No es tan mala por sí misma, pero no podemos hacer nada mientras esté protegida por Kuzuki y Eircher. Además, solo es cuestión de tiempo antes de que Saber sea controlada. La situación se vuelve peor a cada instante. Sí, pero Saber no está bajo el control total de Keister. Eso nos da una oportunidad de ganar. No tendremos posibilidades una vez que Saber ceda ante Keister. No puedo dejar que eso suceda. Ella me dijo que corriera. Ella me lo dijo mientras lloraba. Así que por el bien de Saber no puedo dejar que Keister haga lo que desee. Eso es cierto. Entonces levanta tu mano si tienes una idea, Shiro. ¿Tienes alguna idea buena? Una idea que nos saque de esta encrucijada. Si hay alguna forma de oponernos a Kuzuki, sería... Es hora de usar la guía. Que la tengo aquí a mano. A ver. Que revise bien. Intentemos cooperar con otros maestros. Creo que es lo que tengo que dar. Es sorprendente porque... A ver. No tengo ningún plan. Los atacaremos de frente. Joder. Ese primera opción. No tengo ningún plan. Los atacaremos de frente. Vamos. Debería de llevarnos a un final malo. Sí o sí. Pero no. No me marca. Ni que esta ni que esta sean finales malos. Dice que... En cambio la guía. Que tenemos que elegir esta. La 3. Cooperar. No hay oponentes que podamos enfrentar por nuestra cuenta. Hay 3 enemigos. Entonces necesitaremos al menos uno más de nuestro lado. Entonces hay posibilidades limitadas. Personas que sean magos y que tengan un motivo para luchar contra Keister. Ellos serían otros maestros. Dosaka. No te enfades y escúchame. ¿Crees que es factible cooperar con otros maestros? Con Ilia sería, ¿no? De acuerdo. ¿Por qué lo dices? Debes tener un plan. Bueno. Ese no es el caso. Pero Keister no es alguien a quien los otros maestros puedan ignorar. ¿Cierto? Así que pensé que podríamos cooperar solo para derrotar a Keister. Sí. La verdad es que estaba pensando lo mismo. No lo dije porque pensé que te negarías. Lo dice sin entusiasmo. No debe gustarle la idea, pero debe saber que es la única opción que tenemos. Sí. Ahora se nos quedan dos maestros. No hay forma de negociar con el maestro de Leinser porque su identidad es desconocida. Pero podríamos tener una oportunidad con la maestra de Berserker, Ilia Sviel. La maestra de Berserker. La chica pálida y el gigante con aspecto de estatua que conocí la noche en la que comenzó todo. Sonaba peligrosa, pero no creo que sea cruel. Cierto, creo que al menos no se escuchará. Tampoco creo que pida mucho a cambio. Idiota, ella es la más peligrosa para ti. Ella solo te miraba a ti, Shiro. No sé qué es lo que te hará. ¿A qué te refieres? Solo la he visto una vez, así que eso no puede ser posible. Deja de asustarme de esa forma, Tosaka. Mmm, detendremos la negociación de inmediato si eso sucede, idiota. Entonces, Tosaka aparta su mirada y se toma su té. Pero solo podemos contar con Ilia Sviel por el momento. Si Ercher tiene razón con respecto a la identidad de Keister, Berserker sería su enemigo natural. Se conocían cuando estaban vivos, así que él debería conocer los trucos de Keister. Berserker puede con Keister y Ilia Sviel por su cuenta. Podemos encargarnos de Kuzuki mientras él hace eso. Eso es optimista, pero Berserker de verdad conoce a Keister. Sí, Keister me dijo que la verdadera identidad de Berserker es Hércules. Si Keister realmente es esa bruja, Berserker podría conocerla por la expedición de Argor. Es como el hecho de que no me llevo bien con Kirei. Todos tienen un enemigo natural. De acuerdo, pero estoy seguro de que a todos les desagradaría a ese sacerdote. Entonces está decidido. Pero, ¿cómo deberíamos buscarla? Ella no ha aparecido desde aquella noche. Deberíamos ser capaces de encontrarla debido a su gran cantidad de energía mágica, ¿no? Pero no podemos encontrarla a pesar de eso. ¿No significa eso que no se encuentra en la ciudad? Asumiría que no. Y Asviel debe estarse divirtiendo observando la guerra del Santo Grial desde un lugar lejano. ¿Lugar lejano? ¿Está vigilando la ciudad como Keister lo hacía en el templo Ryudou? No lo sé, pero tengo una idea de dónde podría estar. Mi padre me dijo que la familia Einsberg tiene una finca en el bosque en las afueras de la ciudad. Ella lo dice con una voz tensa. Una finca dentro del bosque. La expresión de Tosaka me dice cuán peligroso es ese lugar. Vuelvo a mi cuarto y metiendo boca abajo, la modorra me invade tan pronto lo hago. Observo el oscuro techo. Vamos a ir al escondite de Yasviel mañana. Sin importar qué tipo de negociaciones sucedan, es obvio que necesitaremos energía. Tosaka dijo que no tendríamos buenos resultados con nuestros cuerpos cansados, así que decidimos partir después de dormir. Faltan cinco horas para el amanecer. Después tenemos que hablar con ella. La joven maestra que apareció la noche que me volví un maestro. Si Saber es una sirviente excelente en todo aspecto, Berserker es un sirviente especializado en batalla. No hay sirviente que pueda enfrentar a Berserker en un simple combate. ¿Cómo puedo hablar con tales monstruos? Decirlo me hace creer que es imposible negociar con ellos, pero... Extrañamente no siento inquietud alguna. Pienso que Ilia nos entenderá si hablamos con ella. Tal como Tosaka, ella clasificará a sus aliados y enemigos como maga, pero dejando eso de lado creo que es una niña común. Incielos, eso es hacerse ilusiones cuando aún no he hablado con ella. Apuesto a que él se burlaría diciendo que es una fantasía conveniente. ¿Pero qué hay de malo en creer? ¿Está mal tener esperanzas en alguien a quien aún no has conocido? Me doy cuenta que estoy haciendo rechinar los dientes. El hombre que me dijo que me ahogaran mis ideales y muriera traicionó a Tosaka frente a mí. Un tipo con tanta confianza y poder cambió de bando tan fácilmente. Mi mente se nubla. No, se congela. Mi mente se enfría al pensar en lo que hizo. Estoy enojado. No puedo perdonarlo por traicionar a Tosaka. No puedo perdonar el hecho de que abandonó a su compañera. Yo juraré aquí, aunque resulte que es la mejor acción posible y aunque fuera la decisión correcta para sobrevivir, nunca haré algo como eso. Sus acciones me habían estado irritando. Me dijo que no hablara sobre ideales. Me opuse a él cuando me dijo que no podía salvar a todos. Pero, en algún lugar dentro de mí, estuve de acuerdo con sus palabras. Sus palabras son correctas. El defensor de la justicia del que hablaba mi padre no es más que una fantasía. Y acepté el hecho de que tendría que volverme como él para acercarme al ideal tanto como es posible. No queriendo hacerlo, negué abiertamente la idea a pesar de que en mi mente lo acepté. Pero esto no es algo a ese nivel. No puedo aceptarlo. No puedo aceptar sus acciones sin importar cuáles sean las circunstancias. No seré capaz de seguir en pies y lo acepto. Es por eso que no puedo perder ante ti. Mis palabras no se dispersan en la oscuridad, sino que permanecen en la habitación unas cuantas horas hasta el amanecer. Continúo repitiendo aquellas palabras incluso en mis sueños. Bueno, día 13, contra Berserker, directamente. ¡Oh, interludio! Ella se encuentra sola con sus pensamientos en la oscuridad. Ha pasado un día desde que atacó la iglesia y mató al sacerdote. Ha pasado un día desde que declaró que podía encontrarlo, sin importar cómo pueda estar escondido mientras exista. Tal vez no sea el caso para los otros sirvientes, pero no hay forma de que alguien con conocimiento de la magia como ella no sea capaz de encontrar una reliquia como el Santo Grial. Entonces, solo hay una respuesta. El Santo Grial nunca estuvo escondido en esta iglesia en primer lugar. Ella suspira y coloca sus dedos en su sien. Cuando cierra sus ojos, una pesada oscuridad invade su cuerpo. ¡Ah! Es tan solo un grito. No viene del exterior. El grito viene desde el interior de su cuerpo y mente, diciendo que su fatiga está al límite. Ha pasado un mes desde que fue invocada. Desde entonces, lo ha dado todo por ganar. Su maestro es una persona común sin un circuito mágico, y ella es la más débil de los sirvientes. Para compensar eso, ha abusado de magia prohibida, recolectando desde las personas el hilo mágico que emplazó por toda la ciudad y el control de la línea ley usando sacrificios. Todos estos son motivos por los cuales fue llamada una bruja durante su vida. Pero ella nunca las había usado antes. Nunca debió haberlas usado, y no tenía intención de hacerlo prohibido. Entonces, ¿por qué terminó usándolas para un conflicto tan insignificante como este? Ella se volvió un espíritu heroico para cobrar venganza, pero también sabe que no tiene sentido usar las habilidades que lo etiquetaron como bruja. Ella solo usa magia trivial. Ella solo creó desastres que causaban que la gente se destruyera a sí misma por su propio egoísmo. Esa fue toda la venganza que pudo realizar. Entonces, ¿qué hizo que se desviara tanto de su camino? Todo esto por el santo grial. Es normal que me vuelva loca por algo que puedo conceder cualquier deseo. Eso es una mentira. Ella conoce la verdadera identidad del santo grial. Ella ya sabe lo que es esa cosa y por qué los sirvientes como ella son invocados. Es verdad que la mayor parte de los deseos pueden ser concedidos usando el santo grial que aparece en esta ciudad. Le permitirá permanecer en este mundo con forma física y también le permitirá comenzar una segunda vida como humana. Pero... ¡Qué estúpido! Tal cosa no tiene sentido. Diciendo esto, ella cierra sus ojos. Y vacía su mente. Por ahora, ella baja su guardia y descansa su mente. Escucha el sonido de la lluvia. Era una noche sin luna. Los alrededores estaban completamente negros y ella vagaba sin siquiera pensar. Fue allí cuando lo conoció con su cuerpo manchado de sangre y sus extremidades congeladas. Un encuentro fortuito que fue más milagroso que un milagro. Fue en la montaña donde se ubica el templo Ryudou. La lluvia cayendo. Ella trastabillaba sin rumbo a través del denso bosque. Ella dejó tras de sí un rastro de sangre. En su mano tenía una daga que anula todos los contratos. Su túnica púrpura estaba mojada por la lluvia y sus brazos se habían vuelto blancos debido al frío invernal. Ella se tambaleaba sosteniéndose de los árboles. Continuaba caminando, ensuciada con lodo, con su respiración entrecortada, extendiendo su mano como rogando por ayuda. Ella no parecía la de siempre, con su fría compostura. No, incluso la cantidad de energía mágica que tenía no era como la de ella. Estaba exhausta. Solo le quedaba un puñado de su poder. Para un sirviente, la energía mágica es como el salvavidas que le permite permanecer en este mundo. Pero todo eso se perdió. Ya no llegaba energía mágica de parte de su maestro. Pero eso es normal. Ella acababa de matar a su propio maestro. Ese era el motivo de su agotamiento. Ella, la sirviente que Easter estaba a punto de desaparecer sola a cambio de su libertad. Una risa seca. Es gracioso que su cuerpo, que no era capaz de mantenerse a sí mismo, haya traicionado a su vulgar maestro. Más aún, es bastante curioso ver lo mucho que había subestimado en la relación entre un sirviente y un maestro. Lo había hecho bien. Su maestro era un mago legítimo. Ya estaba en sus 30. Tenía una contextura media y no tenía muchas características sobresalientes. No tenía voluntad de luchar. Pero soñaba con la victoria. Era un hombre que solo esperaba a que los otros maestros se mataran entre ellos. El hombre no confiaba en Easter. Trataba a Easter con frialdad ya que ella era una maga superior y la insultaba por ser inferior a otros sirvientes. Ella se rindió tras unos cuantos días. Actuó como una sirviente obediente y alimentó el orgullo del hombre. En otras palabras, lo hizo usar su conjuro de obediencia para cosas insignificantes. Le dijo que no necesitaba los conjuros de obediencia. Le hizo creer que sería fiel a su maestro aún sin el conjuro de obediencia. Fue su culpa por creer en ella. El maestro usó su tercer conjuro de obediencia para algo sin sentido y fue asesinado por Easter en ese momento. Fue fácil. A ella no le gustó el hecho de que el contrato todavía existiera así que lo mató usando el Rule Breaker. Pero ella cometió un error. Los sirvientes existen usando el suministro de energía mágica provisto por sus maestros. Pero no solo energía mágica. A los sirvientes solo se les permite existir en esta época estando conectados con gente de este tiempo. En otras palabras, perder a tu maestro el pasaporte a esta era significa ser forzada a regresar al mundo exterior pero ella normalmente no estaría tan agotada. Esta fue una maldición que le dejó su maestro. Su maestro no lo aceptaba ya que ella era mejor hechicera que él. Por lo tanto, limitó su energía mágica para que siempre fuera menor a la de él. El nivel de energía mágica de un simple humano no puede mantener un sirviente en este mundo. Normalmente, ella sería capaz de permanecer en este mundo durante dos días después de perder a su maestro. Pero este caso es distinto. Su energía mágica disminuía drásticamente cada segundo y el final se encontraba cerca. Probablemente unos cuantos minutos más. Ella desaparecerá si no puede encontrar a su próximo maestro en ese tiempo. Ella desaparecerá antes de poder luchar, incapaz de hacer nada. Ella será una sirviente patética invocada únicamente para ser pisoteada. Era indignante. Era indignante. Pero no era nada fuera de lo común. Siempre ha sido así para ella. Ella ha sido tratada tan poco razonablemente como ahora todo el tiempo. Ella siempre ha sido tratada como una herramienta y nunca ha sido entendida por nadie. Sí. Su vida siempre fue controlada por alguien más. Su mente fue destruida a una temprana edad para salvar a un héroe elegido por los dioses. Solo por el bien de un héroe el cual la diosa de la belleza favorecía. La diosa la maldijo a amar a un hombre que nunca había visto. La chica traicionó a su padre y se vio forzada de traicionar a su propia nación. Ya no quedan recuerdos después de eso. Después de que todo acabara la chica que era una princesa se encontró en una nación desconocida. Una chica que traicionó a su padre el rey por un hombre. Una bruja que cortó en pedazos a su propio hermano y lo arrojó al mar para escapar de su nación de origen. Y el hombre que ella quería la abandonó para volverse rey diciendo que no podía casarse con una bruja. Ella fue manipulada y llevada a una nación desconocida. Fue marcada como bruja y la única persona en la que podía contar la abandonó. Ese es su origen. No hay nada de lo que la gente pueda culparla y la gente a su alrededor era consciente de ello. Aún así la gente siguió demandando que fuera una bruja un mal para proteger al rey. Un mal que fuera el receptáculo de todas las supersticiones malvadas. La gente quería un chivo expiatorio al cual pudieran culpar de cualquier desastre. Este patrón nunca cambia. La gente demanda un mal fácil de entender para reafirmar su propia voluntad. En ese sentido ella era el sacrificio perfecto. El padre en quien podía contar se encontraba en una nación distante. Nadie la defendió y la gente cómodamente la culpaba de todas las cosas horribles de su vida. Decidieron que cada calamidad era obra de la bruja. Que fueran pobres que odiaran a otros que los humanos fueran feos e incluso que la gente muriera. Así que ella simplemente lo aceptó ya que sólo podía vivir como una bruja decidió vivir como tal. Juró mostrarles la fealdad de los deseos que demandaban. Si la gente no conoce su fealdad que así sea. Pueden permanecer ignorantes e irse al infierno por sus propios crímenes y sufrir para siempre. No serán capaces de salir del infierno. Sufrirán para siempre como criminales porque no conocen los crímenes que cometieron. Ese es el motivo de su existencia que ella se impuso a sí misma. Ese es el único rol que la gente le dio a la chica aquella llamada bruja quien nunca tuvo libre albedrío. Bueno, chicos yo creo que debe de quedar poco para que acabe el interludio pero como ya llevamos los tres cuartos de hora de rigor creo que de hecho me he pasado un minutillo o así pues lo vamos a dejar. En el próximo vídeo pues continuamos desde este punto. Bueno, el próximo vídeo que vais a ver es el final malo número 21 creo que era o el 22 el 22 pero lo que es la trama principal pues la continuaremos a partir de este punto evidentemente así que nada ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!